Asunción Music, la web más taquillera del Paraguay Y esto es Cachacumbia Paso los días soñando, pensando corazón De este amor Y de lo malo que está la situación Porque te amo y ni siquiera puedo ver Tu amor, que dolor Mis sentimientos están en esta canción Tu eres la mami de mi vida La que yo más prefiero y que tengo aquí Eres reina de mis amores En el cielo no hay colores Y no estás en mí Solo cantarte muñequita Y que tú a mí me quedas como yo aquí Es lo que te pido a ti mujer Dale que, vamos que Cachacumbia Solo le pido al señor que se logre este amor Por favor Y que tus padres me den la razón Lo importante es que nunca Es lo que te pido a ti Es lo que te pido a ti Porque 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 ¡Suscríbete al canal!